Bueno, yo creo que de esa biografía hay una cosa que no ha resaltado suficiente. Yo tuve el honor de servir en el gobierno de José María Aznar. Servir a tu gobierno, servir a tu patria, yo creo que es el mayor honor que nadie puede tener. Pero yo además lo hice con un proyecto, con una visión, con una perspectiva clara de lo que era España, España en Europa y España en el mundo. Y eso lo quiero destacar porque viene muy al hilo. Evidentemente no estamos en el año 96, cuando José María Aznar llega al gobierno, y no estamos, en primer lugar, porque no es lo mismo heredar a Felipe González que heredar a Rodríguez Zapatero. Pero además porque el mundo ha cambiado en este comienzo de los años 2000. Y de eso vamos a hablar hoy. Yo he de pedirles disculpas en primer lugar porque hoy es el día de Europa. En este magnífico curso de verano que hace FAES con la Universidad Complutense y quiero saludar y decir que como patrona de FAES me siento muy orgullosa del curso y doy las gracias a todo el equipo que ha trabajado encabezado por su secretario Javier Zarzalejos. Decía que hoy es el día que toca en este curso y esto de que toca es una frase muy aznariana, que toca hablar de Europa. Y yo me he encontrado, evidentemente se pueden imaginar que yo he hablado de Europa millones de veces y de España en Europa no sé si millones, pero muchas veces. Y es un tema bonito y diría que hasta recientemente relativamente encajado. Yo he empezado siempre mis exposiciones por hablar el éxito que ha sido España en Europa, como España al acceder a Europa con una muy difícil negociación de incorporación que contrasta con las negociaciones de la quinta ampliación, es decir, de la ampliación a los países del centro y del este de Europa, que es una ampliación querida por Alemania y por lo tanto donde se dan todo tipo de facilidades y donde se rebajan los estándares de la Unión Europea, lo que ya podemos llamar los expertos, vamos, no los expertos, por lo menos los que conocen la jerga, los criterios de Copenhague. Después de esa muy complicada negociación, España se incorpora a Europa y realmente España está en primera línea, y primera línea de lo que es la construcción europea. Y eso quiero decir que es una de las más magníficas cuestiones que se pueden destacar, que es que la política europea de adhesión y la política europea durante ese largo tránsito hasta el principio de los años 2000, y no lo digo solo por Rodríguez Zapatero, sino que también lo digo por el cambio de Europa y el cambio del mundo, la incorporación de los países del este, la quinta ampliación en 2004, cambia mucho las cosas. Pero es una historia de un éxito. España pasa de estar en la lista de países subdesarrollados hasta el año 82, porque entonces había una lista en el Banco Mundial de países subdesarrollados y España formaba parte de ella. Hoy en día subdesarrollado es un término completamente proscrito. Hoy en día son mercados, y de esto también hablaremos, son mercados emergentes o en transición, países en transición, no saben muy bien emergentes de dónde, en transición hacia dónde o desde dónde, pero todo esto, vamos a hablar como digo, España entra en esa, o continúa ese impulso de prosperidad que ya se había iniciado desde los años 60, pero que se consolida con la incorporación a Europa, y hoy nos encontramos, por solo dar un dato, porque no quiero hablar de esto, con que tenemos la mayor red de trenes de alta velocidad, o sea, de línea de alta velocidad, el mayor número de kilómetros después de China. Hemos sido durante muchos años el país del mundo con mayor extensión de la red de alta velocidad, por solo dar un dato. Y España, como digo, consigue esa revolución económica junto con lo que es la incorporación a Europa, junto con lo que es la Constitución y pasar a una monarquía parlamentaria y a un régimen de libertades, y lo hace al tiempo, y lo hace con un enorme éxito, y detrás de todo eso, evidentemente, está Europa. Yo suelo contar lo que España ha contribuido a Europa, por citar unas pocas pinceladas, citar unos pocos ejemplos, está la política europea hacia América Latina, que no existe antes de entrar España y Portugal, vamos a ser claros, para entrar los países ibéricos en la Unión Europea. España ha sido fundamental en los fondos de cohesión, España ha sido fundamental en la idea de la ciudadanía europea, España ha sido fundamental, y eso lo puedo contar casi o casi en primera persona, en el espacio de libertad, seguridad y justicia, es decir, en la agenda de Tampere, a partir del año 96 con el gobierno del Partido Popular. Y podríamos citar más situaciones, pero ¿por qué no voy yo a quedarme en ese tema? Pues, francamente, porque creo que no hay más que mirar las conclusiones del Consejo Europeo, que se ha desarrollado el jueves y el viernes pasado, para saber que, para hablar de España en Europa, no sé, solo vamos a hablar y regocijarnos de lo que ha contribuido España al proyecto europeo, o de la historia del éxito que es la incorporación de España a la Unión Europea, tenemos que hablar del futuro. ¿Y yo qué quieren que les diga? Es que creo que para hablar del futuro lo que hay que empezar es planteándose unas cuantas preguntas. Por eso, tomándome una cierta libertad, he planteado esta conferencia como España en un mundo de mutación. Desde el punto de vista logístico, aquellos que no sean muy, en fin, no estén muy puestos en el inglés, yo, como este es un curso más o menos bilingüe, he utilizado las transparencias en inglés, porque en parte son transparencias que yo utilizo en el curso que doy en Georgetown, y no me parecía lógico traducirlas, pero evidentemente la conferencia la voy a dar en español. La segunda cuestión logística es que yo espero que esto sea interactivo. Quiero decir que yo hablaré, pero que yo espero que ustedes vayan apuntando y me pregunten si alguno tiene una urgencia de hacer un comentario o de hacer una pregunta a lo largo de la exposición, no duden en levantar la mano y en el momento que yo tenga un tránsito de un tema a otro, pues les daré la palabra. Por lo tanto, les decía que yo me he planteado esta conferencia desde una perspectiva más amplia, de preguntarme, bueno, ¿dónde está España? ¿Dónde está Europa? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los desafíos a los que nos estamos enfrentando? Y la conclusión, se la adelanto ya, estamos en este momento de mutación que marca un tránsito de una forma de entender la ilustración como informadora de lo que es el modelo de relaciones internacionales y lo que no tenemos ni muy claro ni poco claro es hacia dónde vamos. Estamos en un momento en que se navega a vista y que vamos a irlo viendo un poco. ¿Cuáles son los hilos conductores? El primero es el desarrollo tecnológico, la automatización, la inteligencia artificial. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído un artículo que, por lo menos en la idea, tiene un enorme interés, de Henry Kissinger en el Atlantic, de uno de los últimos números del Atlantic, en el que plantea que la racionalidad que informa todo el modelo ilustrado va a ser sustituida por la racionalidad de la inteligencia artificial. Esa racionalidad que describe Kant en esa obrita, que si no han leído les recomiendo que lean la historia universal desde una perspectiva o desde un prisma, en fin, hay varias traducciones, cosmopolita, habla de esto, de esta idea de la racionalidad, de la racionalidad del progreso de la humanidad, que en el fondo retoma, no vamos que no que en el fondo, que codifica Max Weber cuando habla de los tres orígenes de la legitimidad y que habla de la legitimidad racional como el fundamento, como la base de este orden liberal democrático que está construyendo Europa. Por supuesto, aquí estamos metidos en este mismo ámbito de las tecnologías, he metido los desarrollos de los medios sociales y todo lo que pueden ser incluso a lo que nos enfrentamos de las fake news, de esa vida en cámaras que son prácticamente silos en las redes sociales. Segundo área que yo entiendo, pues la globalización, la movilidad de capital, de personas, de ideas y la desaparición de las fronteras. ¿Por qué es importante esto de la desaparición de las fronteras? Porque vamos a ver que la idea de Estado, la idea de frontera, que es una idea de bodín, o sea, estamos hablando de los comienzos del Estado soberano y estamos hablando, por lo tanto, de esa idea pre-liberal, pre-ilustrada, pero está ahí y eso está cambiando. Las fronteras no son lo que son, las personas se mueven y el problema que tenemos con las migraciones forma parte de esto. Demografía. A mí me parece que es otro ámbito importante para nosotros europeos. Estamos envejeciendo. Ya no es que haya tres, que haya hoy, que se vaya disminuyendo el número de activos por el número de retirados, que evidentemente sabemos que nos tiene que preocupar. No, yo lo veo más desde un planteamiento de que al envejecer, las personas como las sociedades nos volvemos, tenemos más dificultades de adaptación, tenemos más tendencia a la nostalgia, tenemos más tendencia a mirar hacia atrás. Y como digo, eso es verdad en las personas y es verdad en las sociedades. Y la característica de las sociedades europeas es que somos sociedades envejecidas y que nos tenemos que sacudir para pensar, para mirar hacia adelante, para ver el futuro, porque nuestra tendencia con este momento de mutación donde nada es lo que era, pues eso es dar en la nostalgia, en el origen de muchos de los populismos. Y no voy a discutir sobre el concepto de populismo, pero en fin, de lo que entendemos detrás del Brexit, detrás de Marine Le Pen, detrás de Ada Colau, detrás de todos estos populismos, hay una cierta, que varía con las circunstancias y varía con los ámbitos, hay una cierta nostalgia, nostalgia del pasado. Y eso tiene que ver con la demografía. En cambio, en el sur tenemos, claro, 2.000 millones en África. Esa es la proyección. Y es una proyección, mientras Europa se mantiene plana o disminuye, pues en África vamos a tener 2.000 millones. Y eso, evidentemente, hay que tomarlo en cuenta. Y 2.000 millones dispuestos a cualquier cosa para labrar su futuro. O sea, eso no nos engañemos. Ahí ya hablaremos y hablaremos de las relaciones, y van a ver ustedes, eso es lo que a mí me interesa, de lo que voy a decir hoy, las relaciones entre prosperidad, futuro, etc. Lo veremos. Tenemos, por último, un cambio, que es este foco del poder que deja de estar centrado en lo que es la cuenca atlántica y hacia el este y la emergencia de China. Con este cambio tenemos, pues esos fenómenos que estamos viendo en Estados Unidos de los que se quedan atrás, los que vivían en esa economía de industria que se está deslocalizando y las políticas que está haciendo el presidente Trump en Estados Unidos tienen mucho que ver con esta cuestión. Por pasar, y les voy a pedir a los que están grabándonos que graben cada vez que yo paso una diapositiva que la graben, porque si no, los que están viendo en streaming no lo van a tener. O sea, planteen primero la diapositiva, den y luego seguimos. Síntomas de esta mutación. Yo vuelvo a decir que aquí no se trata de un elenco exhaustivo ni de los hilos conductores de esa mutación ni de los síntomas de esta mutación, pero yo evidentemente lo que veo como síntomas es esta rabia, esta rabia que crece en las sociedades, este afán de ir en contra de, no a favor de. Y eso de nuevo se ve muy bien en las elecciones americanas, pero también se ha visto en Brexit, también se ha visto en los votos, en las elecciones a la presidencia francesa. Esa rabia, ese al final idea de cualquier cosa menos esto que tengo. Da igual. No estoy, yo creo que, bueno, no creo, se han hecho análisis de los votos que tiene Trump y evidentemente hay una parte importante de esos ciudadanos a quienes lo que menos les importa son las políticas de Trump, lo que no quieren, o sea, lo que han votado es contra el sistema. Y abro y cierro comillas. Estamos en un momento de transaccionalismo y de mercantilismo. ¿Qué entiendo? Estas son palabras que están empezando a estar muy desgastadas. Pues vamos a entrar en lo que es el centro de la conferencia, que es esa idea de que desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente se han planteado las relaciones internacionales en una competencia de colaboración. Parece un oximorón, competencia y colaboración, en una colaboración competitiva. Si quieren, ya eso veremos. Y eso se está erosionando y se está erosionando al tiempo que se erosiona, como vamos a ver todo el marco. Evidentemente el retorno de los nacionalismos y el atractivo de los hombres fuertes, el atractivo. Ayer Nicolás Baverez hablaba de las democraturas, que es eso, una mezcla de democracias y dictaduras. Es ese tropismo del hombre fuerte, ese atractivo del hombre fuerte, que empieza a, vamos, que lo vemos surgir no solo en regímenes como régimen chino, en donde Xi Jinping marca una vuelta a ese hombre fuerte, sino indudablemente en las democracias liberales. Yo he planteado tres niveles de retos aquí para ordenar la conferencia. Tenemos un reto global y es esa dificultad que tenemos para dar respuestas comunes a problemas que son comunes. Y hablo de retos comunes como es el medio ambiente, la proliferación, cuando hablo de proliferación, hablo de proliferación nuclear, y todo lo que es el ámbito de paz y seguridad, por marcar tres ámbitos. Vamos a ver cómo se conjuga estos retos globales. Tenemos otro ámbito de retos, desde un punto de vista de ciudadano español, que son los retos europeos. Cada vez tenemos más dificultades de dar respuestas comunes. Y, evidentemente, me vuelvo a referir a las conclusiones del Consejo Europeo, las conclusiones sobre migraciones. A ver, si eso es la Unión Europea, pues tenemos que pensar que hay situaciones que se están, vamos, como placas tectónicas, que están tendiendo a la separación. He planteado aquí cuatro ámbitos, migración, energía, economía, defensa. Creo que esos son los cuatro ámbitos que en estos momentos plantean retos concretos para la Unión Europea, y en los cuatro vemos cómo es muy difícil dar respuestas comunes. Por último, como ciudadano español, evidentemente no podemos olvidar de las dificultades que tenemos con respuestas comunes a amenazas al sistema. Y, evidentemente, ahí lo que destaca es la unidad de la nación. Eso es lo que destaca. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a decir que no todos son problemas que hay a nivel táctico, no a nivel estratégico, pero sí a nivel táctico, se han intentado dar respuestas. El Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un intento de respuesta de lo que se llama la comunidad internacional, es decir, de lo que es el sistema internacional a una cuestión que nos atañe a todos que es el medio ambiente. Y ustedes saben que el Acuerdo de París no es un tratado internacional, que son obligaciones unilateralmente asumidas por cada uno de los estados firmantes, pero que también intervienen en ese acuerdo actores no estatales, las grandes compañías, las grandes movimientos ciudadanos. Es decir, y por tomar otro ejemplo, la administración, el presidente Trump ha anunciado que se retira del Acuerdo de París. Y sin embargo, han salido los estados, California, por decir, las ciudades americanas, las compañías americanas, las organizaciones americanas, las ONGs americanas, diciendo que ellos se quedan. Eso es lo que yo llamo un nuevo instrumento, un nuevo instrumento para enfrentarlos. Es una buena noticia. Vamos a ver, una buena noticia que está sobre la mesa. Vamos a ver en qué queda. Pero por lo menos es un intento de buscar soluciones que se adapten dentro de un marco que se mantiene, que es el marco de lo que podríamos llamar el sistema internacional basado en instituciones y leyes. Otro caso interesante es el acuerdo con Irán, el GCPOA en su sigla, vamos a decir, en inglés. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, no es puro derecho internacional público, pero era un intento de abordar, cuando el derecho internacional público no se dan las condiciones para entrar de abordar un problema para preparar una situación futura. Sabemos que esto lo ha denunciado Estados Unidos y que realmente, por mucho que la Unión Europea proteste, yo no le veo mucho futuro. Pero vuelvo a decir, como instrumento, como intento de respuesta de este sistema institucional y jurídico internacional me parece un caso interesante. La Unión Europea, bueno, la Unión Europea vamos tirando, que se dice en español, vamos tirando, chapuceando, eso es lo que vamos haciendo. Y en España a mí me parece importante, y ahí citaré el discurso de su majestad el rey del 3 de octubre, esa idea de que las reglas son las reglas, que uno puede tener cualquier opinión, criticar, no estar de acuerdo. Ahora, las reglas se respetan. Ese es. Con todo esto ya he planteado lo que va a ser el mensaje de esta charla, en qué situación estamos. Lo quería yo pasar por la... Voy a enfocar en estos tres ámbitos. El ámbito transatlántico, donde creo que hay una crisis importante. El ámbito europeo, donde creo que hay una crisis importante. Y el ámbito de España, donde evidentemente también tenemos una crisis importante. Y lo voy a hacer sobre tres textos y uno introductorio. El primer texto, que para mí es el texto seminal de todo lo que vamos a hablar, es la Carta Atlántica. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la Carta Atlántica. Merece la pena. Aquí vamos a tener... Vamos a hablar de ella. ¿Por qué merece la pena? Pues miren, al final, porque esto está... Esto... ¿Saben la historia? Esto es una reunión que tiene el presidente de los Estados Unidos y Churchill el 14 de agosto de 1941. Es decir, cuando estamos en pleno apogeo del eje, Alemania ha invadido Polonia, Noruega, Dinamarca, Francia, Francia, la línea más y no ha saltado, Francia, Francia ha firmado el armisticio, se han repatriado y estoy segura que alguno más habrá visto Dunkerque o El momento más oscuro, las dos magníficas películas que se han... Vamos, que se han salido hace relativamente poco, que describen ese año 40 y 41. Bueno, pues en ese agosto del 41, recordemos que todavía a Estados Unidos le faltan seis meses para entrar. Esto es lo que dicen. Esto es lo que dicen. Aquí tienen el texto que yo les invito a que lo lean y que lo lean con cuidado. El presidente de los Estados Unidos y el primer ministro en representación del primer ministro del Reino Unido en representación del gobierno del Reino Unido se reúnen y consideran correcto, consideran make known certain common principles on which they base their hopes for a better future in the world. Vamos a ver, ¿qué hay aquí? Aquí hay valor, aquí hay fe, aquí hay una idea de que tienes un proyecto y que ese proyecto va a ganar en el momento más oscuro de la guerra. Estos se reúnen y dicen y para que tienen, estos principios van a inspirar un mejor futuro para el mundo. Y entonces, lo que ellos consideran fundamental es to further enjoyment by all states, great or small, victoriosos o vencidos del acceso en términos igualitarios o en términos iguales al comercio y a las materias primas del mundo que se necesitan para la prosperidad. Aquí tenemos algo muy interesante. En una, en la introducción de esta, de esta, yo digo aquí, it's not just the economy stupid. Hemos pasado un tiempo en que, en eso también hay que ver que al final era la lucha de dos sistemas que estaban anclados en la economía, el sistema de la economía de mercado y el sistema de la economía marxista. Eso ha hecho que la economía se haya superpuesto a lo que es la política y esta frase muy conocida de la campaña de Bill Clinton lo decía, mire, aquí lo importante es la economía. Bueno, ya no es así, ya no es así. La política está de retorno, pero como hemos visto, la política está de retorno. No es que lleguemos a la política, no, no, está de retorno porque en el año 41 esto es pura política y lo que aquí se ve es que la prosperidad es un instrumento político para lograr la paz. Y esa idea se pierde y se pierde también en Europa como veremos. Europa se crea, la construcción europea se hace para la paz, pero en un momento determinado o progresivamente eso se va perdiendo y Europa se hace para la prosperidad y se construye más mercado interior y más unión europea para la prosperidad. ¿Y qué pasa? Que en el momento que vino la gran crisis de 2008 la idea de prosperidad como relato, como impulso, como eje conductor se derrumba y entonces la Unión Europea se queda sin razón de ser. Bueno, aquí estamos en el marco y en el marco lo que vemos es que en el año 41 en el momento más negro de la guerra hay dos líderes, uno que habla en nombre propio porque Estados Unidos todavía no entra en la guerra, Estados Unidos entra en la guerra en diciembre, el 8 de diciembre, o sea, le faltan seis meses para entrar en la guerra. Tienen esa ambición, esa fe, esa idea de lo que quieren hacer y lo dicen de nuevo, también eso es muy significativo, esto es un, les he puesto la fotografía de lo que es esta carta atlántica, es muy corta, si las ideas son muy claras, la prosperidad es necesaria para la paz y tiene que ser un instrumento de la paz. To bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field of the object of securing and improving labor standards economic advances and social security. Aquí he tomado este extracto, hay que leerla entera porque estas cosas hay que leerla entera, pero la idea es, esa idea de colaboración, se necesita que todos colaboremos, que todos vayamos a determinados a afrontar los retos. Este me parece, y este lo he empezado, no les he cortado nada. After the final destruction of the Nazi tyranny, aquí no hay medias palabras, aquí se llama las cosas por su nombre. After, y fíjense, vuelvo a decir, esto no es el año 44, esto es el año 41, y vuelvo a decir, los que hayan visto Dunkerque, los que hayan leído mejor todavía, pero los que hayan visto Benko, hace falta tener mucha fe, y ese es el debate del momento vasoscuro, mucha fe para no llegar a un acuerdo con Alemania, para no firmar una paz con Alemania, que ese es el motivo, y me refiero a la película porque creo que seguro que habrá más de ustedes que hayan visto la película que hayan leído para conocer este momento. Bueno, pues, After the final destruction of Nazi tyranny to see establish a peace which will afford to all nations the means and dwelling in safety within their own boundaries and which will afford assurance that all the men in the lands may live out their lives in freedom from fear and want. ¿Qué es esto? Esto es las libertades, o sea, la libertad del individuo como centro de esa construcción, de esa construcción del sistema internacional de naciones que tiene que estar basada en la cooperación y que tiene la prosperidad como instrumento, como instrumento para esto, para que los hombres vivan libres y para la paz. Esa es. All the nations for realistic are the use of force, o sea, la paz. Esto, me he querido, esta es, digamos que este es el pórtico y si lo traigo a colación es porque esto es lo que nos tiene que decir dónde estamos, estamos en otro momento de mutación, no estamos en una guerra, no es una, pero estamos en un momento de mutación, estamos en un momento donde evidentemente aquí hay una competencia y una, ya no se da por hecho, como se ha dado por hecho durante mucho tiempo, pues que esa idea que se atribuye de la irreversibilidad de la democracia, de la irreversibilidad del proyecto basado en las libertades, en las libertades fundamentales, no es irreversible, no es irreversible. Aquí se están enfrentando a una tiranía abiertamente, a una guerra, las cosas son más claras, nosotros estamos en una situación menos clara, pero de nuevo, evidentemente, aquí tenemos que ser conscientes de que tenemos esta batalla o este reto de defender las libertades, de defender el modelo democrático tal como lo conocemos. Vamos a ver, voy a ir un poco atrás porque ese es el texto, digamos, pórtico y luego yo les he hablado que quería hablar del reto transatlántico, de la crisis transatlántica, del desafío transatlántico y he tomado como, para anclar esa reflexión, el tratado que crea la OTAN, o sea, el Tratado del Atlántico Norte, 1949. También, aquí no se ve muy bien, creo que tengo otra transparencia, es un texto muy corto, es un texto que tiene dos folios y medio, es un tratado. Vuelvo a decir, cuando se tiene una idea clara de lo que se quiere hacer y son ideas fundadas en un proyecto concreto, lo puedes decir en pocas palabras, si no hace falta, con esto no estoy criticando el Tratado de la Unión Europea, que siempre todo el mundo suele ir a eso, porque el Tratado de la Unión Europea es un tratado técnico, es un tratado comercial, es un tratado de otro nivel, estos son tratados fundantes, por eso yo, de texto fundante, no tomo el Tratado de Roma, tomo la declaración suma, una página, ahí está, lo que va a ser la Unión Europea, lo que es la Constitución Europea, en esa página, y luego, evidentemente, la Constitución Española, la que podría sacar el preámbulo como texto fundante, pero que me ha parecido que había que meterla íntegra. Esos son los tres anclajes de estas reflexiones. Les voy a pasar, les dejaré a FAES, si alguien tiene interés, estas transparencias. Esto es un poco la reflexión de por qué, o sea, cómo se explica, porque nosotros, al estar enfrentándonos a un reto de momento de mutación, de momento, claramente, de amenaza de lo que nosotros más respetamos y más queremos, que es un sistema basado en el principio de legalidad, sistemas políticos basados en la libertad individual. Tenemos, yo creo que hay que ver qué pasaba, qué escribía, qué decía la gente, y traigo a colación también porque espero que alguno de ustedes que no haya leído de esta conferencia saque ganas de leer un par de libros o tres. Uno, si no lo han leído, es El mundo de ayer, Stefan Zweig. Y esto es, está evidentemente el original, es alemán, yo lo he metido aquí en inglés, pero es esa idea que transmite también El mundo de ayer, que hay páginas del mundo de ayer que las podemos leer hoy y dicen, esto está escrito por alguien ayer o anteayer, alguien muy bueno y piensas, ¿quién ha podido escribir esto? Pero esto es de ahora, esto es una reflexión absolutamente actual, eso es lo que tiene El mundo de ayer, les dejaré las transparencias. a mí me parece importante esta transparencia, ¿cuáles son detrás, o sea, esa carta atlántica y lo que es la construcción jurídica institucional de post-segunda guerra mundial, ¿de dónde nace? Pues nace de esta segunda guerra mundial en donde se ve el mal y se ve muy claramente el mal. Quizá hoy tenemos la cosa de que no vemos el mal tan claramente pero el mal existe y también existe el bien y la destrucción y la consolidación de la hegemonía americana y aquí tienen unas cuantas diapositivas que conocen muy bien que ilustran esto es Nuremberg esto es esto es Pearl Harbor esto es Nuremberg la ciudad de Nuremberg la destrucción esto evidentemente es Hiroshima aquí tenemos el desembarco de Normandía y la consolidación de la hegemonía americana si ustedes no han no han ido a Normandía yo ese es un viaje que les aconsejo ir a ver las playas del desembarco y los cementerios es algo que verdaderamente sobrecoge todavía hoy esto es la carta atlántica este es el momento de la firma de la carta atlántica Placentina Bay el 14 de agosto del 41 aquí tenemos la carta atlántica y aquí estamos en este orden liberal de instituciones y reglas y yo he sacado aquí los que son los hitos verdaderamente los referentes Bretton Woods 1944 ¿qué es lo que desarrolla Bretton Woods que hemos visto en la carta atlántica? que la prosperidad de vencedores y vencidos es necesaria para la paz ¿quién de ustedes sabe cuál fue el primer crédito concesional que da el IBRD el Banco de Reconstrucción y Desarrollo o sea el Banco Mundial es para arreglar los ferrocarriles franceses Bretton Woods la D de Desarrollo y esta es otra conferencia que a mí me gusta mucho es Banco de Reconstrucción el origen es Fondo Monetario y Banco de Reconstrucción de Reconstrucción y Desarrollo la Reconstrucción es por esta idea de la carta atlántica de vencedores y vencidos el desarrollo es algo que protagoniza en muy gran medida las delegaciones iberoamericanas porque en ese momento en el año en el año 44 todavía no ha terminado la guerra todavía estamos todavía todavía ha terminado la guerra todavía la guerra en el Pacífico cuando se se convoca la la conferencia es un mundo colonial los no europeos no americano no Estados Unidos son son nuestros en fin nuestros países o nuestros iba a decir nuestros hermanos y sí los son iberoamericanos y son esas delegaciones las que dicen mire no solo hay que reconstruir hay que reconstruir pero también hay que fomentar la prosperidad de los demás los que no han participado directamente en la guerra y ahí se añade la D de desarrollo que luego evidentemente se toma un énfasis lógicamente cuando el Banco Mundial se convierte en un arma en un instrumento al servicio de lo que la guerra fría era el mundo libre y entonces el énfasis en el momento con McNamara en el momento de las grandes olas de independencia evidentemente el Banco Mundial en síntesis y por hacerlo muy sencillo el Banco Mundial tenía el mensaje no se haga usted una economía marxista nosotros le damos acceso al mercado internacional de capitales y nosotros vamos a estar con ustedes en una economía de mercado por lo tanto una de esas ideas la prosperidad no es un fin en sí la prosperidad está al servicio de las libertades del hombre de esa idea de freedom from want que tiene la Carta Atlántica y la segunda idea que por cierto si alguno ha leído uno de los tomos mi colección era el tomo noveno y aquí está aquí está Keynes Keynes y Morgentau Keynes era el jefe de la delegación británica y si alguno ha leído las memorias yo no me las he leído enteras pero tiene una parte de las memorias de lo que es la Cofredia Bretton Woods francamente interesantes Naciones Unidas aquí tenemos la Conferencia de San Francisco esto es en esa idea de la Carta Atlántica de los derechos humanos de la colaboración entre las naciones eso es lo que refleja aquí y por último el Consejo de Europa el Consejo de Europa a fin de cuentas la guerra se había iniciado en Europa por segunda vez la destrucción masiva se había iniciado en Europa y hay un esfuerzo que está muy bien muy bien visto en las memorias de los que estuvieron en esa época americanos y europeos de cómo luego los Estados Unidos han podido tener dudas de apoyar más o menos un proyecto europeo apoyar más o menos un proyecto de defensa apoyar más o menos un proyecto de unión monetaria pero al principio ahí estaban yo he traído aquí también esto es el famoso discurso de Winston Churchill a los jóvenes europeos en septiembre del 46 porque de nuevo aquí se puede se puede ver eso es lo que refleja la película del momento más oscuro es que no hay que rendirse que las batallas hay que darlas las batallas todas y sigue y sigue hablando de los Estados Unidos de Europa que no nos equivoquemos no es una idea federal de Europa muchas veces esto se cita mal citado esto como una idea de que Churchill quería una Europa federal para nada no es eso pero si hay esa idea de que Europa tiene que establecer unas redes un tejido que impida que volvamos a crear otra situación de destrucción como las dos guerras mundiales esto como digo para mí es muy rápidamente lo que es el marco de la reflexión es a partir de la carta atlántica como se crea ese conjunto de instituciones y de primacía de la ley que no hemos hablado porque tampoco tengo tiempo pero que es muy importante con la idea de la carta atlántica todo el desarrollo de los acuerdos comerciales en la conferencia en las memorias de Keynes pero vamos se ve muy bien que hay una idea de crear una institución para el comercio internacional que eso al final no sale sale el GAT y luego la organización mundial de comercio que tampoco es una institución como equivalente al fondo monetario o al banco mundial pero que ahí está y que está también en la carta atlántica y luego esta idea de los tratados de inversión pero en fin lo tienen aquí y tienen las referencias decía que tras ese pórtico que para mí es la carta atlántica que es la que refleja la ambición después de la segunda guerra mundial iba a hablar de tres ámbitos de crisis de desafíos en estos momentos el primero es la relación transatlántica ¿por qué me interesa a mí la relación transatlántica? ¿y por qué lo anclo en el tratado del Atlántico Norte? pues porque realmente la relación transatlántica tiene unos aspectos que ahora los vemos muy claros de las cuestiones de tarifas de comercio pero esa relación transatlántica está fundamentada en la seguridad más bien en la defensa y aquí tenemos lo que es unos extractos del tratado del Atlántico Norte que léanselo son dos páginas o sea cuando uno habla de alumnos a mí me pasa siempre cuando hablo de un texto jurídico piensa que va a ser un rollo esto es un texto político donde los haya y aquí ustedes tienen los distintos aspectos incluido el conocido artículo 5 sobre los que sobre los que no voy a hablar porque lo que me interesa a mí es es hablar de cuáles son los retos a los que nos enfrentamos ahora en ese ámbito atlántico y que tenemos los tariffs and trade comercio no voy a entrar en ello está todos los días en los periódicos las posiciones del presidente eso es otra conferencia que encantada vengo si me invita a FAES pero esa es otra conferencia me voy a concentrar en la OTAN porque bueno entre otras cosas tenemos dentro de unos días el 10 de julio tenemos una una cumbre de OTAN que puede ser complicada que puede ser complicada por distintas razones en particular vamos no que puede ser complicada por distintas razones pero está latente la tensión la tensión transatlántica y por qué hay esa tensión transatlántica pues bueno pues tenemos la la cuestión de que Europa ha vivido a costa de los Estados Unidos en términos de seguridad tenemos las declaraciones de Angela Merkel que era el momento de que Europa tomara en mano su propia futuro y su propia seguridad y tenemos que todo el mundo o bueno todo el mundo pero en fin que hay una tendencia bastante generalizada a atribuir esta esta postura de los Estados Unidos de decir hasta aquí hemos llegado ustedes tienen que gastar más en armamento se tiene tendencia a atribuírsela a Trump pero si ustedes se leen el discurso de despedida de Gates el que fue de 2011 o sea estamos hablando del presidente Obama y estamos hablando de su secretario de defensa dice exactamente lo mismo o sea Europa no puede seguir tiene que gastar más tiene que llegar al compromiso del 2% y añade añade que eso tenemos tendencia llegará un presidente americano que no tenga la formación y los recuerdos y habla estoy parafraseando que tengo yo que tenemos en mi generación del atlantismo y que no vea la OTAN como la vemos nosotros y que tenga una y que eso dice no sé si dice que eso se repercuta al final en la posición americana tenemos esto con un añadido y es que nuestro nuestro presupuesto de defensa en términos generales varía con los países pero hay países que más del 80% son gastos de personal y pensiones con lo cual aquí de lo que estamos hablando es de en fin de de capabilities o sea de capacidad de desplegar no de gasto total eso es algo que hay que tener siempre tenemos estas he puesto aquí estas en fin estas amenazas en nuestro entorno evidentemente para nosotros en España no vemos la amenaza rusa no la sentimos no tenemos históricamente pero claro hay que ir a los bálticos a los países bálticos hay que ir a Polonia para entender o a Hungría en fin a todos los países del centro y del este de Europa para entender lo que es cómo sienten cómo viven la subida en potencia de Putin nosotros en cambio lo que vemos son las amenazas del terrorismo islámico que se dan en el sur y el interés de que la OTAN tenga también participación en la defensa de lo que son esas en fin esas esos esos teatros teatros bélicos que son mucho más difusos de los que se pueden plantear o en principio mucho más difusos de los que se pueden plantear al este tenemos el problema de que en la OTAN se están reflejando las tensiones que estamos viviendo el Brexit se refleja y luego la peculiar situación de Turquía evidentemente la OTAN no puede descolgar a Turquía evidentemente no debemos hacerlo pero claro no es fácil la relación con Turquía en estos momentos no tiene muchísimas complicaciones evidentemente desde lo que es la organización del Atlántico Norte la organización se plantea hasta qué punto se puede seguir contando con Estados Unidos pero sigue claro yo he estado la semana pasada allí y estaré dentro de 10 días de nuevo y esa es una pregunta que está latente que no se no se dice tan claramente y no estoy hablando de la exigencia por parte de los Estados Unidos de que los europeos incrementemos nuestros gastos de defensa sino que estoy hablando de hasta qué punto Estados Unidos es reliable o sea se puede confiar en Estados Unidos cuando Estados Unidos ha sido la clave de bóveda de la OTAN la OTAN realmente ha sido Estados Unidos y tenemos el ejemplo de los baicanes y ni más lejos para saber lo que es por otra parte evidentemente la otra pregunta que se hace en en los en el cuartel en la sede de la OTAN la nueva maravillosa sede de la OTAN es la Unión Europea que no hablo de los Estados miembros la Unión Europea como Unión Europea cuaja no cuaja porque si hay una Unión Europea de defensa digna de ese nombre evidentemente la OTAN también va a cambiar lógicamente y por último las actitudes públicas a ver en Europa es muy difícil vender a los ciudadanos incrementar los presupuestos eso yo vamos el secretario general de Moncloa o sea de presidencia de gobierno en los mandatos de José María que nos está escuchando sabe lo difícil que es es que no no es fácil y ahí tenemos un reto necesitamos contar y necesitamos responder respuestas vuelvo a decir a mí me gusta como he hecho al principio de decir bueno miren hay cosas que están pasando que son positivas que hay que seguir que hay que ver que hay que encauzar bueno pues aquí también se está incrementando los presupuestos de defensa en todas partes eso es así tenemos esta propuesta de reacción rápida 30-30-30 que es poder poner 30 batallones 30 escuadrones aéreos y 30 navíos en 30 días en cualquier escenario teatro teatro de acción tenemos la iniciativa de pesco y de la agencia europea de defensa la agencia europea de defensa la idea es prolongar el mercado interior en el ámbito de defensa o sea hacer proyectos comunes económicos en vez de tener no sé cuántos son ahora no me acuerdo parece que son 14 distintos aviones de combate pues tener uno europeo y ahí yo he de decir que los americanos son ambiguos porque evidentemente eso significaría una merma de su proyección de venta de armamento pero los europeos tenemos y esta agencia está despegando esperemos que cuaje y como digo eso es la parte de defensa que es más más economía que es más lo que ya hay y luego tenemos el pesco pesco el problema es que pesco se han apuntado quienes no tienen más interés de entrar en pesco que en fin que torpedear pesco que no haya una defensa europea en tanto que por último esta reafirmada del artículo 5 lo traigo a colación porque a mí de las cosas que me parecían más graves del año pasado fue el fallido intento de que Trump fuera a depositar una corona de flores al monumento por el 9-11 por el 9 de septiembre que como saben ustedes es la única vez que se ha invocado el artículo 5 o sea el artículo de solidaridad en el caso de que una de solidaridad de todos los miembros de la OTAN en el caso que uno de los miembros tenga un ataque y ahí se había preparado y todo el mundo esperaba que fuera una reafirmación por parte de Estados Unidos de su compromiso con el artículo 5 bueno pues al final eso no no se no cuajó y por eso digo que necesitamos una o están o una de los de las de las respuestas que se están buscando es esa reafirmación del artículo 5 pero mirando hacia el futuro ¿qué necesitamos hacer? pues francamente yo creo que lo primero que tenemos que hacer desde el punto de vista europeo es aclarar seguridad y defensa ustedes hoy no leerán ningún texto ni escucharán a ninguna intervención que no utilicen seguridad y defensa como si fueran dos conceptos absolutamente unidos sin distinguirlos yo creo que hay que aclarar porque seguridad hace alusión a cuestiones que nos conciernen más directamente como ciudadanos tenemos francamente seguridad alimentaria seguridad energética seguridad hoy en día hay seguridad de todo pero el concepto de seguridad cuando se une al concepto de defensa es el concepto que supera evidentemente tiene que ver con mi seguridad pero para eso en primer lugar están las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pero cuando se une a defensa estamos hablando de un bien superior de un bien colectivo de lo que es la clásica defensa y nosotros en Europa en términos generales y de ahí nace las reticencias de aumentar los presupuestos de defensa tenemos una cierta tendencia a mezclar todo y a no y a no identificar que la Unión Europea necesita hard power necesita poder duro necesita defensa necesita armamento y lo necesita y eso yo creo que hay que tener una discusión clara y abierta y no seguir escondiendo la defensa detrás de la seguridad sino hablar de la defensa como defensa la seguridad está ahí es importante es lo que nos considera a nosotros y evidentemente en última instancia Rusia representa un reto para cada uno de nosotros pero digamos que ese reto pasa por la defensa yo creo que la segunda cosa que necesitamos hacer es no meternos en laberintos de pedir demasiado en estos momentos a los Estados Unidos yo creo que porque cuando los europeos y los europeos voy a tomar el ejemplo G7 empujan a Estados Unidos a que Estados Unidos se pronuncie el presidente Trump sale por la tangente y crea una situación verdaderamente lamentable como fue la situación del pasado G7 yo por eso creo que hay que navegar a vista estamos en la situación que estamos los europeos tenemos que hacer nuestros deberes y mientras tanto navegar a vista no plantear grandes declaraciones ni grandes sino ir haciendo ir poniendo los progresando en poner buenos cimientos o conservar los cimientos porque los cimientos son excelentes y por último yo creo que necesitamos un debate público con los ciudadanos que entiendan que OTAN es un interés ciudadano no es un interés del Estado es decir que entiendan que es un interés del Estado por supuesto pero que es un interés del Estado porque un interés ciudadano y esto me permite entrar en un planteamiento de lo que es el segundo ámbito recuerdan que les he hablado de tres textos de anclaje que eran el Tratado del Atlántico Norte en fin uno de Marco que era la Carta Atlántica y un texto de anclaje para la relación transatlántica que he tomado el texto del Tratado del Atlántico Norte un reto en el ámbito de la Unión Europea y aquí vamos a tomar la Declaración Schumann ¿Por qué la Declaración Schumann? Bueno pues porque esto es 1950 y porque este es el texto mucho más que el Tratado de Roma que ya es un tratado de corte técnico en esta Declaración Schumann está la idea política la ambición la fe en el futuro el planteamiento de lo que Europa va a hacer la paz mundial no se salvaguardará sin esfuerzos creadores a medida de las amenazas de las amenazas de los peligros que la amenazan l'Europe no se ferá pas d'un coup esta es la famosa frase ni dans une construcción d'ensemble se ferá par de realización concreta creant d'abord une solidarité de fe esta es la idea de cómo se va a construir la Unión Europea esta es el método que es un método el que nos ha llevado hasta donde estamos que es esa idea de construir solidaridades de hecho ámbitos de solidaridad y esta también sería otra conferencia que hoy no tenemos pero que eso es ahí es esa idea de que aquí está muy claro qué va a ser la Unión Europea y cómo se va a hacer y el método el planteamiento de cómo se va a ir progresando no se hace no se hará de una vez ni en conjunto se hará a través de esa solidaridad desde hecho y aquí llegamos a la parte que se plantea como primera etapa de la Federación Europea primera etapa es la puesta en común del carbón y del acero es esa idea de ir creando ámbitos ámbitos de ámbitos de ámbitos europeos ámbitos comunes para y aquí vemos aparecer cuál es el objetivo último es la prosperidad como nos hemos creído mucho tiempo a través del éxito del mercado interior no no es la paz es la paz es la paz desarmes de guerre dans elles ont été les plus constantes victimes evitar poder crear las armas de guerra es crear la paz de nuevo volvemos a esas ideas que inspiran todo este 70 años de orden jurídico institucional y es el objetivo es la paz la prosperidad es un medio para ese objetivo el fundamento es político y en este caso de la Unión Europea se se idea esa idea de la solidaridad es de hecho de la construcción de la construcción europea esto es un poco lo que marca los pasos y aquí hago una relación a la a la a la a la European Defense Community a la Comunidad Europea de Defensa que es una de las primeras iniciativas o sea lo que estamos viendo hoy del reto europeo de crear una Europa de la defensa ya se vio en el año 50 y de hecho son los franceses los que lanzan en el 52 la Comunidad Europea de Defensa que al final por razones que también sería interesante que tienen que ver con Alemania con Alemania habiendo perdido la guerra como iba a volver como iba a participar Alemania en esa en esa Comunidad Europea de Defensa se va se va y aquí tenemos una un una viñeta de la época enfonce vous bien cette idée de la tête aquí tenemos a Marian y aquí uno de la CIA claramente en fin alguien una sombra que está la sombra americana que le está intentando clavar la Comunidad Europea de Defensa en la cabeza tenemos el tratado no voy a entrar las cuatro libertades los perímetros distintos de la Constitución Europea esa idea de solidaridades de hecho y solidaridades cuando se rasgan las vestiduras de las de las distintas y las configuraciones ya están aquí si no es que vayamos a ver esta de los ese debate de que tenemos que ir todos a una no están aquí y de hecho han estado en idea desde el principio tenemos esta cuestión cuáles son los límites de Europa y aquí tenemos una estas son las banderas en Ucrania donde ando en Ucrania a mí una de las cosas que más me impresionó de Ucrania cuando estuve allí en las elecciones de 1914 es que estaba la bandera de la Unión Europea en todos los edicios públicos pero más que la bandera ucraniana y esto es y bueno y llegamos aquí la construcción europea una una auditoría para el futuro y si me van a permitir si soy capaz de hacerlo con esto porque aquí hay esto es el premio de Príncipe de Asturias como han visto y aquí me parece que hay una vamos me parece yo he seleccionado esto ¿cómo se puede dar Carmen? este bueno es parte del discurso de Felipe VI esto ¿se puede abrir? no bueno pues no se puede abrir léanse el discurso de Felipe VI porque esa idea del futuro de España en la Unión Europea está ahí yo había seleccionado unos minutos de esto se lo dejo esto es esto es interesante porque vuelvo y he pasado toda la parte del mercado interior y toda la parte que es más técnica pero estamos viendo esa idea de que it is not the economy stupid por lo menos ya no es solo la economía es la vuelta de la política es la importancia de la política entonces ¿qué es lo que es importante en Europa? nos olvidamos lo damos por hecho es que no nos damos cuenta 70 años de paz protección de los derechos proyección exterior es verdad que el modelo europeo en estos momentos no atraviesa su mejor momento pero ha sido inspiración ha servido de de inspiración para muchísimas iniciativas que ahí están desde pues desde ASEAN hasta las las iniciativas en 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 Iberoamérica detrás está el modelo europeo tiene algo el modelo europeo es verdad que hemos cargado demasiado en el soft power el poder blando sin entender os dejando atrás hemos visto la la comodidad europea de defensa que que no sale al final tenemos una unión europea una construcción europea desequilibrada hemos construido todo lo que es la economía pero no tenemos la pata el ámbito de la seguridad que se inicia en el 52 y que se deja en entre paréntesis en el 54 vamos a ver en esto de Europa más allá de Europa está esa idea esa idea de hasta que Europa dentro de ese modelo dentro de ese sistema de de derecho y instituciones que nace después de la segunda guerra mundial es 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 una una hijuela pero es una construcción práctica en donde se ha visto cómo se han creado instrumentos para crear esa solidaridad desde hecho cómo esos instrumentos han ido funcionando y han ido creando la unión europea hasta la que tenemos hoy en día bueno yo aquí he establecido aprender del pasado bueno hasta qué punto lo que nosotros nos enfrentamos de las crisis de lo que yo llamo populismo sin entrar a debatir para mí esto representa el populismo es esa idea de jugar sobre los sentimientos sobre las nostalgias sobre las frustraciones y en vez de apelar a la racionalidad apelar a toda esa irracionalidad y plantear soluciones muy sencillas a problemas muy complicados y tenemos aquí hemos yo he puesto a Trump porque me parece que es un gran populista es un grandísimo populista tenemos las migraciones y tenemos la seguridad tenemos la seguridad esto es Praga y esto es Donbass y no mal recuerdo los retos de la Unión Europea bueno yo he dicho que esa ese relato de Europa para la prosperidad había que entrar en Europa para tener mayor nivel de vida y evidentemente los españoles lo hemos conseguido o sea que la Unión Europea ha contribuido no lo ha hecho y eso es una discusión que he tenido en Alemania mil veces lo hemos hecho los españoles pero evidentemente la Unión Europea los fondos estructurales todo eso ha contribuido a la prosperidad pero no es solo eso la Unión Europea no es solo no es solo mercado y cuando lo hemos visto con la crisis en 2008 nos hemos encontrado con que esa con que ese relato de que la Unión Europea había que era un un tren de prosperidad y de desarrollo y de tal pues que nos hemos quedado porque evidentemente eso ha dejado de funcionar los ciudadanos se han vuelto a sus estados se han vuelto a los ámbitos más tradicionales y nos hemos quedado sin relato en la Unión Europea ¿en la Unión Europea para qué? ¿para qué? hasta ahora te decían por la prosperidad no hay que volver mi opinión a los fundamentos a los orígenes a esa idea a esa idea que la Unión Europea es para la paz para la proyección en el mundo de una determinada visión de las relaciones interestatales de las relaciones intercomuniales de las relaciones entre los individuos los retos he dicho este y he planteado porque vuelvo a decir que me parece que no es el ámbito de la de la de la economía la inseguridad energética y la dependencia eso es fundamental a veces no nos damos cuenta de lo que de lo importante que es desde el punto de vista de la seguridad desde el punto de vista de la economía el populismo Brexit las migraciones lo conocen todo esto muy bien y voy a pasar las respuestas ya les he dicho que en toda esta presentación he intentado decir bueno mire hay mucho aquí están los retos pero estos son los comienzos de respuestas bueno la Unión Monetaria evidentemente la Unión Monetaria se crea en otro mundo en un mundo que ya no existe la Unión Monetaria se idea en los años 80 se idea en los años 80 se aprueba con Maastricht en el 92 estamos en un mundo completamente distinto del que vivimos hoy y la Unión Bancaria por lo tanto tenemos que repensarla en este mundo y eso evidentemente pues nos está costando trabajo la agenda digital vuelvo a la cita a la cita de Kissinger esa idea de a dónde nos va a llevar la inteligencia artificial tenemos la situación en Europa frente a los grandes gigantes los GAFA Google Amazon estos grandes gigantes americanos y nosotros realmente no tenemos ninguno que compita en ese nivel y estamos y tenemos que tener unas reglas de juego para para preservar que no pase lo que lo que descubrimos que haya pasado con Facebook y el y el vender datos para unas campañas lo que lo que hizo por lo favor no si Zuckerberg si pero como se llama esto Analytics perdón Cambridge Analytics la unión energética bueno ahí está nos podemos quejar no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer tenemos el Nord Stream 2 planteado por por Alemania que va a aumentar la dependencia de Europa del gas de procedencia rusa muchísimo y que por lo tanto va en contra de lo que son las bases de la unión de la energía que sería la diversificación de orígenes y la diversificación de fuentes pero bueno ahí está la unión energética o la unión de la energía la Energy Union vaya y en ello estamos trabajando las migraciones bueno he puesto el compromiso del Consejo de Mayo francamente es bastante bastante poco el compromiso pero en fin ahí está un principio de compromiso yo vamos lo tengo escrito y publicado yo creo que habrá que ir a soluciones como las que se han barajado de unos centros de acogida fuera de la Unión Europea a los que se dirijan todos los barcos que recojan migrantes en el Mediterráneo que se lleven y se analicen y aquellos que de acuerdo con las leyes de la Unión Europea tienen derecho a una protección jurídica pues irán y aquellos que no tienen derechos a protección jurídica pues ahí ya tendrá que ver cada estado cuáles son sus criterios para la inmigración hemos visto que la Unión Europea era una una sociedad envejecida y que continúa envejeciendo que por lo tanto la Unión Europea necesita fuerza vital pero no cualquiera es decir la política de inmigración económica por razones económicas que no tiene nada que ver con la política de asilo y de refugio cuando se dice el barco no sé qué ha recogido no sé cuántos refugiados y dices no ha recogido no sé cuántos migrantes y vamos a ver de ellos cuántos tienen derecho a la protección de refugiados y cuántos no lo tienen y tenemos que ser muy claros ahí y en la parte de inmigración económica tenemos que saber cuáles son nuestras prioridades en qué ámbitos necesitamos ingenieros pues muy bien necesitamos enfermeras necesitamos pero con un criterio y ese criterio tiene que ser un criterio político no puede ser que consideremos que cualquiera que llame a la puerta tiene derecho en mi opinión a una protección igual y a unos derechos iguales que los ciudadanos porque en todos nuestros sistemas se hace insostenible y eso es algo que tenemos que tener muy claro es muy duro nos encantaría pero yo ahí siempre recuerdo un artículo que lo pueden encontrar porque lo publicó el país de Michel Roca y es de los años 90 y en el que dice Europa Europa no puede recoger toda la miseria del mundo y es así no podemos no podemos porque es que se nos se nos derrumba nuestro sistema no no tenemos capacidad de dar de dar sanidad universal a todo el que aterrice que quiera venir porque la sanidad universal se nos va de las manos y así todos los todos los los servicios este yo lo he también de nuevo no es que me quiera autocitar pero yo considero que la migración es el gran reto que tiene Europa que eso es lo que puede hacer que quiebre el proyecto europeo lo considero no la unión bancaria no la unión monetaria no ninguna de las otras pero sí la cuestión de las migraciones y de hecho estamos viendo que la gran tensión que se está planteando en estos momentos es la tensión este o este con una línea de quiebra que pasa por el gobierno de la canciller Merkel que no sabemos si va a sobrevivir y que personifica como tantas veces cuando cuando la crisis europea yo creo que nos conocimos todos el guardarropa de la señora Merkel la chaqueta amarilla con el pantalón azul marino la chaqueta verde con el pantalón negro todas porque todos los días salía porque de nuevo la línea de falla el núcleo estaba en la decisión que tomase Alemania sobre Grecia sobre lo que fuera bueno de nuevo y ahora además con un peligro clarísimo de que caiga el gobierno de la señora Merkel ¿qué es lo que creo que tenemos que hacer antes de hablar del futuro de la Unión Europea? lo primero es ser realistas ¿dónde estamos? ser realistas ¿qué unión es posible y qué unión queremos? yo creo que vamos a unos años de una Unión Europea muy intergubernamental en estos momentos la verdad es que no hay grandes grandes visiones realmente el que tiene una visión más clara es Orban con Kurz el canciller austriaco y del otro lado el único que tiene una visión es Macron en estos momentos no hay más visiones hay esas dos visiones y la idea francesa que es una idea muy goleana es una idea de la Europa de las naciones las tensiones de los ciudadanos que los ciudadanos están padeciendo hacen que haya que ser realista esa idea esa idea que malinterpreta vuelvo a los textos originales que por eso se los he traído y por eso espero que se los lea no había supranacionalidad en esos textos no la hay se conservan las naciones en esos textos no la hay y hemos intentado ir a ese posmodernismo postestatal post nacional pues no sé algunos en España yo el otro día asistí a una conferencia que vamos me pareció pues esa Europa de las regiones no mire usted los ciudadanos en su inmensa mayoría quieren una Europa de las naciones en estos momentos ya veremos en otros momentos porque al final son los ciudadanos los que los que deciden y lo que tenemos que hacer desde ese realismo desde esa idea de que en estos momentos tenemos que anclar el ciudadano a la nación y la nación al proyecto europeo tenemos que replantearnos ese relato un proyecto ver en cómo podemos podemos y voy a ir terminando porque he quedado en que tendríamos por si que y esto lo voy a pasar porque se lo conocen muy bien en España yo les he dicho que para mí España representaba y ahí vuelvo a citar el discurso de su majestad del rey Felipe VI del 3 de octubre es esa defensa del derecho de las instituciones que está detrás o sea toda esta arquitectura está fundamentada sobre el derecho y las instituciones y es nuestra constitución y evidentemente nuestro gran reto es esa idea de la unidad nacional que yo uno que yo uno a un a un planteamiento muy interesado de antisistema las respuestas bueno yo creo que todo esto se resume en el último línea que es que es un compromiso resuelto resuelto con la constitución termino que ha que tenemos por delante tenemos que yo creo que entender que este orden basado en reglas merece ser defendido que no hay no hay una alternativa mejor tenemos que entender que necesitamos conservar la esencia de lo que ha sido la ilustración de esa idea del hombre racional de esa idea del hombre como centro de derechos y obligaciones tenemos que reconocer que a la vez tenemos que adaptar este sistema que tenemos y francamente yo creo que en última instancia lo que tenemos que reconocer es que no somos no seríamos capaces de mejorar las instituciones y de construir mejores reglas sin sin el apoyo sin el apoyo de los ciudadanos y por lo tanto yo mi conclusión es que lo que tenemos que tener es fe en la libertad y ambición para conservarla y desarrollarla y con esto termino si hay alguna pregunta gracias